alerta en el cambio la nueva cora del 2022 ya se encuentra en circulación hola amigos les habla su amigo coleccionista racoins bienvenidos a otro vídeo con importante información numismática en este vídeo observaremos dos hermosas cuartos de dólar las cuales me dieron en el cambio el día de ayer bien gracias por mirar otro vídeo si te gusta la información de monedas te invito a suscribirte a mi canal de numismática lo que estamos observando es el anverso de la moneda washington cora en el anverso podemos observar la leyenda liberty en dios confiamos la fecha 2022 la letra d de la casa de moneda de denver también observamos el busto de jorge washington rediseñado mirando hacia la derecha este diseño de el anverso fue hecho por laura guardian fraser esta pieza ya es del programa american woman corers o coras de mujeres de américa muy bien la las monedas que están saliendo actualmente del 2022 o con este diseño ya los coleccionistas están buscando los errores ya que salieron las primeras con un error de die chip o metal extra el primer error visible que se ve en esta pieza es en la boca de jorge washington como la imagen que les muestro en este momento así que en este preciso momento pues se hacen cacería de monedas de estas piezas y aquí le van a observar en el rostro o en la boca de jorge washington el primer error diet chip así que pues yo más bien le recomendaría que consiguieran estas monedas ya que solamente van a salir por un año por diseño solamente hasta el 2025 van a salir estas monedas conmemorativas a las mujeres y la primera pues es esta bien en el reverso de la moneda observamos un diseño espectacular hecho por emily damstra el diseño podemos observar eeuu de américa también a la activista de derechos civiles maya angelo con los brazos abiertos atrás se puede observar un ave en vuelo y también observamos unas barras o 13 barras o un sol naciente el pluribus unum cuarto de dólar así que esta pieza de maya angelo es la primera de la serie de las monedas conmemorativas a las mujeres de eeuu otro error que se puede observar ya en esta moneda o que deben de buscarlo es en el pico de el ave por ahí le sale un metal extra así que son los primeros errores pero sería más interesante buscarle un error doble un error que se vea más bonito más visible más interesante pero por el momento solamente los errores de die chip o metal extra en la boca de washington andan por ahí entre los 12 hasta los 20 dólares así que pongan atención en el cambio repito ya se encuentran en circulación las monedas del 2022 washington con el diseño de maya angelo gracias por mirar otro vídeo y dime ya te salió en el cambio nos vemos hasta la próxima saludos amigos